...en términos económicos, en términos políticos y en términos comunicacionales. Durante los años 90 se creó un sistema de capitalización, retirando de la administración del Estado los fondos de jubilados y pensionados y dándoselo a empresas privadas, a sociedades anónimas para que los administraran. El Estado quedó entonces con el pago de todos los que hasta ese momento eran jubilados y todos los aportes de los trabajadores que no habían optado pasaron al sector privado. Esta sola medida, que no registra antecedente en ninguno de los países desarrollados, explica casi el 50% de la deuda externa argentina. Para ser más precisos, el 42% del endeudamiento argentino se debe al desfinanciamiento que significó trasladar pensiones y jubilaciones su administración al sector privado. Hoy en la Argentina existe el sistema público de administración de jubilaciones y pensiones que al cabo de jubilaciones y pensiones, que al cabo de estos años, fundamentalmente a partir del año 2003, no fundamentalmente, recién a partir del año 2003, comenzó a dar aumentos a sus jubilados y pensionados 13 aumentos consecutivos, elevando el haber mínimo a 690 pesos. ¿Qué pasó en el sistema de capitalización privada? Que hoy tiene 450.000 jubilados. De esos 450.000 jubilados privados, el 77% tiene que estar siendo asistido por el Estado, por el sector público, el Estado Nacional, que transfiere 4.000 millones de pesos al sector privado. Si no, no alcanzarían a la jubilación mínima. ¿Por qué cuento estas cosas? Antes de ingresar aquí, el señor Secretario General de Iberoamérica me decía cuando yo le comentaba estos números, cuéntelos, dígalos, es cierto, hay una gran distorsión comunicacional. Se ha dicho que Argentina estatiza los fondos de pensión. Argentina cambia la administración de los fondos de pensión, que no son ni del Estado, ni de las administradoras, sino que son de los jubilados y de los pensionados. Y pasa la administración del sector privado nuevamente al sector público, por varias razones. La primera, porque no suena muy eficiente en términos de administración, que el Estado tenga que detraer fondos públicos para atender al sistema privado, que decían que iba a generar un gran mercado de capitales, que tampoco existió, y que además iba a permitir que los jubilados y pensionados en el sistema privado ganaran más. No es así. Han disminuido exponencialmente sus cuentas, y si el Estado, y si el Estado, lo público, no asistiera a esos jubilados privados, el 77% tendría incompleto su haber jubilatorio. Pero por si todo esto fuera poco, además, el sector privado destina de los fondos de los jubilados casi el 10% en gastos de administración, mientras que el Estado, el sistema público, solamente utiliza el 2,5% del sistema para administrar. Todas las jubilaciones. Como verán ustedes, una gran suerte de distorsión comunicacional muchas veces permite que determinadas ideas en contra de políticas que tienen que ver con los intereses de las grandes mayorías y de los Estados, son instalados prolijamente y repetidos monocordemente, sin responder, en lo más mínimo, a la realidad. Lo cierto es que en esta experiencia pequeña, si se la mira como un sistema de jubilación, pero tremenda a la hora de lo que esto significa en términos de futuro para quienes han trabajado toda una vida, y en términos de políticas de Estado, para entender las cosas que nos pasan. Y de esta manera, poder abordar más inteligente y adecuadamente las políticas y los instrumentos necesarios para transformar la realidad, que en definitiva debe ser ese el objetivo de los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades institucionales. Por eso, me interesaba mucho escuchar a los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en la conducción de los Estados, porque en unas semanas más me va a tocar, como miembro del grupo G20, concurrir a Washington, convocados por Estados Unidos precisamente desde el ojo del huracán de la tormenta, porque esta vez, aunque a algunos les moleste, la denominación que les dio en la Asamblea de Naciones Unidas, viene desde el centro y el efecto ya no es tequila y pirimia, ya no es tequila, el efecto es jazz. Viene del mismo centro de la construcción del modelo que además ha revelado, tal vez con una crudeza inusitada, la falta de liderazgo para abordar el momento. Porque cuando uno ha impulsado una determinada política, cuando uno se ha convertido en alabanderado de un determinado modelo, lo menos que podemos exigir, no solamente aquellos que muchas veces y siempre discutimos esas políticas por equivocadas, sino tal vez aquellos que también, en algún momento creyendo esa muletilla permanente que se daba a lo largo y a lo ancho del mundo, en todos los medios de comunicación, de lo malo e ineficiente que es el Estado, de lo bueno y autosuficiente que es el mercado, de lo horrible que es la política y de lo importante que es el fin de la historia, lo menos que podríamos demandar es asumir esa crisis, asumir ese fracaso y entonces liderar la generación de instrumentos alternativos que no terminen transfiriendo, como siempre sucede, a los más vulnerables las crisis. Porque no nos engañemos, las crisis siempre implican formidables transferencias de recursos que generalmente terminan pagando los sectores más vulnerables dentro de cada país y también los países más vulnerables dentro del concierto internacional.